¿Qué tal amigos? Muy feliz de estar nuevamente en sus pantallas. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me apasiona, de los bienes raíces, de los precios de las casas, de qué va a suceder. Hay muchísimas personas preguntándome, Marcos, ¿qué va a pasar con el precio de las bienes raíces? ¿Va a seguir subiendo tanto? ¿Va a bajar? ¿Va a haber una nueva crisis? Aquí vamos a explicar todo a detalle, todo a detalle, con los diferentes índices, con los diferentes respaldos que tenemos para darle la mejor información acerca de este tema. Quédate hasta el final porque hoy también vamos a anunciar a los ganadores del concurso que hicimos la semana pasada, que son nueve ganadores. Al final voy a explicar cuáles fue cada uno de ellos para entregarles sus premios. Los que no me conocen, mi nombre es Marcos Álvarez de Marcos TV. Suscríbete a este canal y sígueme también por Instagram en marcostv.oficial. Quiero aprovechar también para felicitar a todos los estudiantes, ya más de 3.000, que han hecho los cursos para primeros compradores, para prepararse, para comprar su primera casa o para subir su puntaje de crédito. Muchísimas personas ya de tener puntaje de 580 están llegando ya a los 720, 740. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, por hacer los cursos y bendecidos por poder empezar a lograr resultados. Sin más entonces amigos, nos vemos en un segundo. Bien amigos, como saben, me encanta este tema de los bienes raíces. Vamos entonces a analizar las diferentes cosas para saber o pensar qué es lo que pudiera suceder en un futuro. En los meses anteriores, la mayoría de los youtubers e informadores han estado diciendo que el precio de las casas va a bajar, que no compres ahora, que no es el momento porque viene una gran crisis que va a hacer que los precios bajen como en el 2008. En los videos anteriores que he hecho, en ninguno de los casos yo consideraba que esto iba a pasar. Recuerden, no tenemos una ola de cristal, pero analizamos diferentes situaciones para poder saber qué es lo que sucede. En muchos casos se enfocaba en el tema de los foreclosures, es decir, que embarguen las casas de las personas, que venía una gran crisis de embargo por todos esos pagos retrasados de renta que tenían las personas debido precisamente a todo este tema del coronavirus, la pérdida de trabajo y el desempleo que había. Pero ¿qué sucede? Ahora mismo estamos viendo lo que está pasando realmente y la mayoría de los bancos, por no decir todos, lo que están es aplicando el famoso forbearance, que lo que hacen es que ese dinero, esa deuda que la persona tiene, la pasan al final de la hipoteca. Entonces, en definitiva, no vas a tener que pagar lo adelantado, sino que aumenta la deuda que tenías en la hipoteca y eso no lo vas a ver tú de alguna forma reflejado, de una forma muy grave, porque lo que va a pasar es que lo vas a pagar mensual, mes a mes, de acuerdo a lo que aumentó esa hipoteca por ese forbearance o esa cantidad de dinero que te agregaron. Pero en la mayoría de los casos no es algo significativo que aumente. De hecho, muchas personas están cambiando su refinanciamiento. Refinanciamiento, refinanciar significa cambiar los términos de tu préstamo. Lo están haciendo para bajar la tasa de interés o también para aumentar los años, es decir, de 30 años fijo a 40 años fijo. Esto no es recomendable porque vas a pagar más intereses, pero en el caso de que vayas a perder la casa, en algunas ocasiones funciona porque al pasar de 30 años a 40 años, ese pago mensual que tú vas a hacer es más bajo y le permite a la persona no perder su casa. Entonces es una opción que algunos bancos y algunas personas están tomando en cuenta. Entonces digamos que esta supuesta crisis que muchos anunciaron en relación a los foreclosures, es decir, a los embargos, muy difícilmente va a suceder. De hecho, no hay nada real que plantee que esto pudiera ser una de las opciones posibles en el futuro. Una cosa que sí está molestando mucho los precios y, digamos, la construcción de casas nuevas, lo que genera un inventario menor o mayor es el precio de la madera y los materiales. Pero digamos que el principal que está aumentando y que la mayoría de las casas acá usan muchísimo es la madera. Recuerden que acá las estructuras principales de las casas están hechas mayormente por madera y miren lo que está sucediendo con el precio de la madera. De hecho, desde el 2019-2018 había un precio estable que, bueno, tenía sus subidas y bajadas como cualquier tipo de mercado en dependencia de la oferta y demanda, pero a partir del 2021, por diferentes motivos, como dificultad para, de alguna forma, el transporte, para la importación-exportación, pues los precios de la madera han subido muchísimo. Empezaron a bajar nuevamente ya a mediados del 2021, pero ahora mismo están subiendo bastante, bastante, llegando a estar prácticamente tres o cuatro veces más caros de lo que estaba hace apenas dos años. Lo que hace entonces que construir una casa nueva sea mucho más costoso. Estamos hablando de 20, 30 mil dólares más de lo que hubiera podido suceder años anteriores. Esto hace que, claro, las constructoras o los builders, como le dicen acá, estén produciendo menos casas, afectando directamente el inventario del mercado. Es decir, hay menos casas porque menos personas o menos constructores están construyendo, porque hay mucha demanda de personas que quieren comprar. Otra cosa en función de esto es que vemos un 12% menos de listing en el mercado. Listings son las listas de casas, es decir, las personas que ponen en venta su propiedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Menos inventario. Más personas que quieren comprar menos inventario hace que esas menos personas que hay den un precio mayor por esa casa porque están compitiendo contra ella. El efecto de la oferta de demanda que vamos a explicar en unos segundos. De hecho, esto ha hecho que haya 9% menos de venta en enero. Y ustedes dirán, bueno, si han bajado las ventas, significa que no tantas personas están comprando. Y no es eso, sino que como hay tan poquito inventario, pues las ventas han caído. Hay más personas peleando, digamos, por la misma propiedad. De hecho, si ustedes han estado en ese proceso de compra o conocen a alguien, como en mi caso sucede con mis clientes o las personas que ayudo, hay muchísimas personas peleando por una misma casa. Y en la mayoría de los casos, gana la oferta que paga más por esa casa. Es decir, normalmente, anteriormente lo que sucedía es que, por ejemplo, ponían una casa en el mercado por 300 mil dólares y varias personas ofertaban. Bueno, yo oferto por 280, yo por 290. Muy raro. Algunas ofertaban por el precio de compra y se vendía por ese precio. Ahora está sucediendo que las personas ofertan de más. Por ejemplo, no, yo doy 310 mil en cash. Yo doy 320 mil en cash. Es decir, normalmente las casas se están vendiendo por encima del precio que pone el vendedor en venta. Por eso es que hay tantas, tantas personas compitiendo y esto va haciendo que el precio siga subiendo. ¿Cuánto está subiendo? Bueno, en promedio, año a año han estado subiendo en 14% el precio de las casas en los Estados Unidos. Imagínense, 14% más inclusive de lo que está subiendo el índice de valores. Y con todo y esto, tú estás viviendo en esa propiedad. Y estás pagando solo una hipoteca que es fija. Que es otro problema que están experimentando las personas. Que la renta está subiendo mucho. En cambio, tu hipoteca va a ser fija. El aumento que va a haber es en los impuestos en relación a lo que tu casa sube. Pero esto nunca se compara con el aumento de la renta. Esto es una gran noticia para muchas personas. Claro, los que son dueños de casa porque su propiedad ha aumentado un 20-25% en los últimos dos años. Lo cual es una plusvalía muy alta. Es decir, están posiblemente al momento de vender, su casa se ha evaluado muchísimo. Lo que les permite entonces tener esa plusvalía que puede inclusive ayudarles a comprar una segunda casa. Dejen su comentario si alguno de ustedes ya ha comprado, ha sido ayudado por mí. ¿Qué tanto ha subido su casa? Evidentemente, esto varía de estado en estado. Por ejemplo, los estados como California, Nueva York, los precios de bienes raíces son mucho más altos. Así que se ve más la diferencia. En Florida y Texas, aunque eso está subiendo mucho ya, los precios son mucho más económicos que estas ciudades como Nueva York y California. En Florida los precios se están viendo muy afectados por diferentes motivos que voy a explicar en unos segundos. Entonces, muchas personas contentas porque compraron su casa y ahora están viendo los resultados. Sin embargo, hay otra cantidad que no ha podido comprar que, claro, están desesperados porque entienden que este precio sigue subiendo y no pudieron tener esos beneficios. Ahora, en conclusión, entonces, lo que está sucediendo es que todos estos argumentos que les estoy planteando hacen que haya menos oferta, menos personas poniendo casa a vender, menos oferta y más personas que quieren comprar, es decir, más demanda. Y esto es lo que mueve la economía en todo el mundo. Cuando hay poquita oferta, poquitas personas, solamente hay este borrador, de a paso te recomiendo que te suscribas una vez. Y hay 10 personas que lo quieren, entonces esas 10 personas van a ir subiendo el precio. Porque yo soy el dueño y soy el único que la tiene, tengo, digo, de alguna forma el derecho de escoger el que me dé mayor valor por esto. Si hubieran miles de borradores de estos, ya no tendría el mismo valor y las personas entonces podrían comprar lo más económico. Eso es lo que está sucediendo. Hay menos borradores, hay menos casas, hay menos inventario, por tanto, el precio va a seguir subiendo. Aquí pueden ver un gráfico del precio de las casas desde el 75. Aquí pueden ver cómo ha ido siempre aumentando en el 2008, que fue cuando la crisis hubo una bajada. Y siempre a largo plazo, que es lo que yo le digo a mis clientes y a todas las personas que trabajamos juntos, siempre suben las casas. Tienen sus temporadas de bajada, pero si se fijan en la gráfica, siempre a largo plazo van a subir. Pero hay un problema que no estamos tomando en cuenta y es la tasa de interés. Fíjense aquí cómo la tasa de interés ha ido cambiando a medida que pasan los años. Ahora mismo, hace un año, estábamos en los niveles más bajos, históricos, lo que hacía que, claro, todo el mundo quería comprar. ¿Pero por qué, Marcos? ¿En qué influye esto? Ya lo vamos a ver en unos segundos en un ejemplo. Lo importante es que quiero que vean que ya está subiendo. Es decir, yo tuve clientes que pudieron comprar casas hasta con un 2,1% de interés. Ya la tasa actualmente anda por los 3,5, es decir, 3,5, 3,6 y se espera que probablemente llegue a los 5%. Y esto va a generar algo curioso. Va a suceder que muy probablemente en estos meses, es decir, en el corto plazo, las casas tengan un aumento significativo a una velocidad alta del precio. ¿Por qué? Porque muchas personas están viendo esto, están viendo que la tasa de interés está subiendo y prefieren comprarla ahora a un 3,5 a esperar que suba un 5 o un 4,8% porque van a tener que desembolsillar más dinero, van a tener que pagar más dinero. Entonces, claro, va a verse afectada la compra porque muchas, muchas personas, como les dije, van a querer comprar ahora mismo que la tasa de interés está un poquito más alta, pero por lo menos no está en sus máximos y se espera muy probablemente que llegue a esos máximos. Luego, que esa tasa de interés llegue al 5% o un valor más alto, entonces ya las personas van a dejar de ir comprando, primero, porque no van a tener el suficiente dinero mensual para poder pagar la cuota que les genera esa casa porque a medida que la tasa de interés sube, el pago mensual también sube. Entonces, como una de las conclusiones que podemos sacar acá es que al corto plazo las casas van a subir drásticamente o considero yo que van a tener un aumento significativo hasta que lleguen a ese 5% o esa tasa de interés máxima donde puede que los precios se empiecen a estabilizar. ¿Que haya una gran caída? No lo creo. Lo que puede pasar es que se estabilice y el precio dure un tiempo estabilizado, en ese mismo precio vaya subiendo poco a poco como normalmente lo hacían las casas año tras año, sin ese aumento tan significativo que vamos a tener hasta la espera de ser el 5% de la tasa de interés. Ahora, Marcos, tú dices que hay poca oferta y mucha demanda. ¿Por qué tantas personas quieren comprar casa ahora mismo? Bueno, uno es el punto que les acabo de decir, que no quieren que la tasa de interés suba tanto. Otro de los puntos es el aumento de las rentas. Las rentas están aumentando considerablemente. Déjame en los comentarios si tú te has visto en la necesidad de buscar una renta, lo difícil que está buscarle lo alto que están esos precios de renta. O sea, les puedo decir que está un 30-40% mucho más costoso. Otra cosa importante es la movilidad que está habiendo entre los diferentes estados. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, muchísima gente está viniendo a la Florida, de California, de Nueva York, porque los precios allá son mucho más altos. Los impuestos allá son mucho más altos. Por otro lado, también estamos viendo de las bajas temperaturas que estos últimos años han sido bastante fuertes en estos lugares. Entonces, tienes que pagar más impuestos. Estás, de alguna forma, sufriendo las inclemencias del tiempo. Y aparte, por este tema del coronavirus que tuvimos, hubo un gran cambio en los tipos de trabajo. Es decir, mucha gente ya no necesariamente tiene que ir a un lugar físicamente, sino que puede trabajar desde su casa. Entonces, muchas personas han visto esta oportunidad. Bueno, puedo mantenerme en la empresa que estoy porque me están pagando por un trabajo virtual que hago, es decir, en línea. Puedo estar en un estado que no tenga que pagar tanto impuesto y que las propiedades sean más económicas, que es lo que está sucediendo en la parte sur de los Estados Unidos, que muchas personas están inmigrando de otros países, pero también de otros estados en la parte norte. Es decir, viniendo a todo lo que es el área de Florida y Texas. Por eso, es tan difícil conseguir ahora mismo y los inventarios están tan bajitos en esta zona. Ahora, sin embargo, aunque muchas personas quieren comprar, no todos pueden hacerlo porque no cumplen con ese requisito. Y eso, de alguna forma, es algo que me duele bastante porque muchas personas me escriben, Marco, yo quisiera comprar, pero tienen uno de estos problemas que voy a mencionarles ahora para que ustedes traten de mejorar, porque son las cosas que más personas están perjudicando. La primera es el puntaje de crédito. Si tú tienes un puntaje de crédito por debajo de 580 puntos, es extremadamente difícil que puedas comprar una casa. Ya por encima de ahí, por ejemplo, 600, 650, lo puedes hacer con algunas condiciones y con una tasa de interés más alta. Es decir, a medida que tu puntaje de crédito es más alto, vas a ver más beneficio. Aquí les voy a dar un tip de una vez. Lo que yo les recomiendo es que traten de tener una educación financiera para que no les baje tanto ese puntaje. Una cosa que casi todo el mundo hace mal es cuando paga la tarjeta. Oigan bien, muchas personas lo que hacen es, bueno, me llegó el estado de cuenta de la tarjeta, debo 500 dólares. Voy a pagar esos 500 dólares de una vez. Y piensan que eso va a hacer que su puntaje de crédito les suba porque lo están haciendo bien. Pues es incorrecto. Ustedes lo que tienen que tratar es que ese estado de cuenta le llegue con la menor deuda posible. Porque lo que te llega a ti el estado de cuenta es la deuda que se envía a los jurós de crédito. Es decir, al buró de crédito no le importa si tú pagaste antes o después. Lo que le importa es cuánto llegó ese estado de cuenta. ¿Qué tienes que hacer entonces? Pagar la tarjeta antes de que llegue el estado de cuenta para que ese estado de cuenta te llegue bajito. Porque muchas personas gastan muchísimo con la tarjeta. 2.000, 3.000 dólares. Y cuando le llegue el estado de cuenta lo pagan todo. Y yo, no, lo estoy haciendo genial. No, el buró está viendo que tú tienes esa deuda de 2.000 dólares. Aunque la pagues después. Este tip ayuda a muchísimas personas a que el crédito le suba mucho. Yo le expliqué en un video paso a paso que lo pueden ver en la descripción de este video para que tengas un poquito más de claridad en esto. Por otro lado, tengo un curso con 41 capítulos y estrategias como esta que te van a hacer poder subir tu puntaje de crédito. Lo vas a poder ver ahí. Cuesta creo que 67 dólares extremadamente barato y ha ayudado ya a miles de personas a poder subir su puntaje de crédito de forma sencilla. Si tú lo has hecho ya, deja en tus comentarios para que los otros también puedan ver. Otro problema que hay es que el salario combinado de las personas no les da para poder hacer la compra que necesitan. Por ejemplo, fíjense acá. Aquí tenemos el salario combinado aproximado de las personas o de las familias en los Estados Unidos. Combinado significa si es una familia entre el esposo y la esposa o si solo trabaja la esposa, el de la esposa es el de la familia completo. En este caso podemos ver que el salario combinado aproximadamente para este año es de 84.000 dólares. Esto es a nivel general en Estados Unidos. Sin embargo, si nos vamos a la parte de la parte digamos latina, en este censo vemos que la parte latina ese ingreso familiar es más bajo. Estamos hablando de 55.000 dólares. Entonces ahora yo les voy a mostrar en el celular un ejemplo de cómo afecta este salario mensual, de cómo afectan las deudas que ustedes pueden tener y de cómo afecta la tasa de interés para que puedan entender qué es lo que está sucediendo. Fíjense, aquí les tengo el ejemplo más típico de lo que me sucede, de lo que yo veo normalmente con las personas que llegan a mí. Un ingreso, por ejemplo, medio como el que ponemos acá de 55.000 dólares al año entre la familia, es decir, entre la esposa, la esposa o entre los que trabajen en esa familia. Digamos que pueden dar un down payment de el 3% que viene siendo 12.000 dólares y tienen 600 dólares en deuda mensual, que es más o menos el promedio que tienen todos. Es decir, ponle tú 250 dólares cada uno por carro mensual que paga de su letra mensual de carro y 100 dólares de los pagos mínimos de las tarjetas, que son los pagos fijos mensuales a un crédito que tienen que hacer. Normalmente estos son los datos. Entonces, con ese ingreso y con esa deuda mensual de 600 dólares, solamente podrían comprar una casa de hasta 150.000 dólares, que es extremadamente difícil, por no decir imposible, conseguir ahora. Por ejemplo, para poder comprar una casa de 280.000 dólares aproximadamente, que digamos que es un valor posible que se podría conseguir en el mercado, tendríamos que ganar como pareja 74.000 dólares al año si mantenemos esos 600.000. Es decir, por ejemplo, uno ganaría 30.000 y el otro ganaría 44.000 para llegar a esos 74.000 dólares al año. Si ustedes bajan las deudas mensuales, digamos que ustedes ya pagaron sus autos, fíjense cómo cambia esto. Si ustedes no tuvieran que pagar nada mensuales, es decir, no tienen que pagar un gasto mensual por auto o pagos mínimos de tarjeta, entonces ya no necesitarían esa cantidad de ingreso mensual, sino que con 60.000 dólares al año entre los dos podrían llegar a esa cantidad de 300.000 dólares para una casa. Entonces aquí ven cómo ustedes, cómo juega lo que es el ingreso y los pagos mensuales. Pero también juega un punto importante, la tasa de interés. Fíjense, yo tuve clientes que pudieron comprar con una tasa del 2,2%. En ese sentido, ya no tendrían que ganar los 60.000, sino que con 56.000 ya podrían comprar esa casa. Pero si la tasa de interés sigue subiendo como se espera a un 5%, por ejemplo, ya entonces el salario tendría que ser mucho más alto. Tendría que ser de 65.000 dólares al año, teniendo en cuenta que no tienen deuda. Si ponemos los 600 dólares que habíamos puesto antes, que es como la mayoría de las personas está, ya tiene que subir muchísimo más el salario, prácticamente a 80.000 dólares. Aquí es donde se ve la dificultad y cómo influye la tasa de interés. También lo pueden ver en los pagos mensuales. Fíjense, una persona que compra esa casa de 300.000 dólares con un down payment del 4% y la tasa de interés actual tiene que pagar aproximadamente 2.243 dólares. Eso incluye los gastos a sucesión, impuestos, es el aproximado mensual que tiene que pagar. Si hubiera comprado la casa con un 2,2%, como sucedió en algunos casos, el pago mensual es de 2.000 dólares. Si sube a 5%, como posiblemente suceda, ya sube ese pago mensual a 2.400 y pico, o sea casi 2.500. Es decir, 500 dólares de diferencia mensual por esa subida de la tasa de interés. Por eso es que tantas personas quieren comprar ahora, porque necesitan ganar menos dinero para poder comprar y es un poco más sencillo hacerlo. Espero que hayan comprendido. De todas maneras, esto forma parte de uno de los capítulos del curso para prepararse para comprar casas. Yo tengo dos cursos disponibles. Uno es el curso del crédito, donde les explico todas las estrategias para subirlo y otro es el curso para prepararse para poder comprar una casa, donde explico todas las diferentes dudas que la mayoría de las personas ha tenido para que se prepare. Porque no es que usted dice, bueno, me quiero comprar una casa, Mar, ¿cómo no? ¿Cómo vamos a comprar la casa? No, no es así. Hay que prepararse. Algunas personas ya cumplen con esos requisitos, pero otros deben prepararse y seguir un camino para poder llegar a esa meta en un transcurso de seis meses, un año o hasta dos años. Otra duda que me preguntan muchísimo es la estabilidad laboral y el tipo de trabajo. Esto influye mucho. Primero tienen que tener 24 meses de estabilidad laboral, pero hay ciertas cositas que pueden dañarte la situación. Por ejemplo, si tú trabajas con W2, estabas trabajando con una empresa fija con W2 que te pagaba mes a mes, es decir, eres un empleado directo de una empresa, y tú te sales de esa empresa y empiezas a hacer Uber, ahí ya tu estatus de trabajo pasó de W2 a una 1099. La 1099 es con lo que le pagan los self-employed, a los contratistas independientes. En ese momento ya tú no tienes una estabilidad laboral, porque a lo mejor mañana a ti se te daña el carro o no te da la gana ya más de hacer Uber o bajas el trabajo en ese lugar. Entonces los bancos, cuando tú cambias de W2 a 1099, te van a despedir a esperar dos años a partir de ese momento. ¿Cuál solución hay? Bueno, que te busques otro trabajo W2 y entonces ya tendrías nuevamente tu estabilidad laboral certificada para los bancos. Entonces, muy atento con eso. Otro problema que hay es que las personas no quieren declarar impuestos y declaran menos de lo que realmente tienen que declarar. Entonces, ante la IARES, sus ganancias fueron muy bajas. Y esas son las ganancias que el banco toma a la hora de ver cuánto tú estás disponible o cuánto te va a poder prestar de acuerdo a eso que tú ganas. Estos son los factores que en la mayoría de los casos perjudican a mis clientes y a las personas en general que quieren comprar una casa. Como les dije, todo eso lo explico en el curso de primeros compradores para que se puedan preparar para esto. En conclusión del video, yo lo que considero es que va a haber un aumento bastante fuerte de las casas en estos últimos meses porque las personas, tal vez como tú, que ahora entienden esto, dicen bueno, voy a comprar, si puedo hacerlo ahora, voy a comprar de una vez antes de que la tasa de interés sea más alta. Y cuando eso suceda, que esa tasa de interés llegue al 4,5, al 5%, pienso que va a haber un estancamiento de esos precios de las casas. Es decir, que no van a subir y que si suben sería a una velocidad mucho más lenta. Entonces, eso es lo que creo que considera. A corto plazo, aumento. A largo plazo, tal vez una estabilidad de los precios. Como les dije, no tenemos una bola de cristal para adivinar, pero en base a todos estos argumentos y todos los hechos que vemos en las diferentes noticias, en los diferentes índices, podemos pensar que esto es lo que sucedería. Si tú sientes, según la explicación que te acabo de dar, que ya tú cumples con todos estos requisitos, en lo que es el salario combinado, la estabilidad laboral, tu puntaje de crédito, con mucho gusto podemos ayudarte. Tenemos asociados en la mayoría de los estados en los Estados Unidos que te podrían ayudar con este servicio. Primeramente, hay que hacer algo que se llama precalificación, que es precisamente evaluar esos datos que tú tienes para ver si realmente ya calificas para poder comprarla. Y si no, se te dirá qué cosas puedes hacer para mejorar ese problema que puedas tener. Lo único que tienes que hacer es comunicarte aquí, sin ningún costo, a este número por WhatsApp. Por favor, mensaje a WhatsApp, porque es difícil poder responderles a todos al mismo tiempo. Solamente estamos haciendo por mensaje para hacer esa primera pre-evaluación, a ver si cumplen con esos requisitos y luego entonces ya empezar con el proceso de compra de casa. En todo ese proceso le podemos ayudar. Si usted no está en las condiciones o consideramos que no vale la pena para usted, se lo vamos a decir. No vamos a tratar de que usted compre una casa obligada para ganar una comisión, ni mucho menos. Las personas que me conocen y han trabajado conmigo se han dado cuenta que si usted le va a perjudicar más el hecho de comprar una casa a no tenerla, se lo vamos a decir con toda la sinceridad para que no tenga un problema. Pero si usted cumple con esos requisitos y es conveniente para usted, vamos a ayudarle en ese proceso como lo estamos haciendo con muchísimas personas de diferentes estados. Muy probablemente entrarás en contacto con mi compañero Richard Dos Santos, que es el que se encarga de ayudar a esas personas a tratar de calificarlos, a tratar de darle esa primera carta del banco que dice, sí, usted está calificado y usted ahora puede comprar una casa hasta este monto que viene siendo el primer paso. Así que es mi hermano, es de total confianza. Estoy seguro que los va a ayudar de la misma manera que lo hemos venido haciendo en el canal por todo este tiempo. Bien amigos, espero que hayan disfrutado este video, que les sirva de mucha información, que puedan aprender todo lo necesario para hacer estos pasos tan importantes en Estados Unidos. Voy a seguir subiendo contenido que tenga que ver con todos estos temas, pero ahora vamos entonces al resultado del concurso que realizamos. Bien amigos, vamos entonces a pasar a la parte del concurso, a ver esas personas que ganaron ese dinero de ese concurso. Recuerden que uno era para la persona que comentara primero, otro era para los comentarios que tuvieran más interacción, es decir, los más creativos, que ustedes mismos le dieron más likes, y iban a haber seis concursantes que se iban a obtener al azar, es decir, por suerte. Entonces vamos a buscar primeramente esos comentarios que tuvieron mayor interacción. Por aquí tenemos a Samuel Portilla, saludos a Samuel que tuvo 114 likes de las personas del canal. Felicidades Samuel, tú fuiste la persona que tuviste más likes. Vamos a revisar más abajo. Tenemos a Juanso Peña, saludos a Kevin Veras. Tenemos a Arnaldo Martínez que tuvo 63 likes en su comentario. Vamos a ver si hay alguno más con bastantes comentarios. Todos tienen 6, 8, 10. De hecho, las dos personas que tuvieron más comentarios fueron entonces el ganador, Samuel Portilla, que gana esos 200 dólares, y tenemos a Arnaldo Martínez, que no llegó a ser el primero, pero por tener también esta cantidad de likes, vamos a darle un premio de 100 dólares adicionales, que no lo habíamos mencionado anterior. Entonces, 100 dólares para Arnaldo, por quedar de segundo, y 200 dólares para Samuel Portilla. Los otros 200 dólares se iban a dar a la persona que primero respondió, que ya lo tenemos acá. Aquí tenemos a Julián Aponte, que ese mismo día verificamos que fue el primer comentario, nos comunicamos con él y le enviamos su dinero. Gracias Julián por estar tan pendiente y darle tan rápido a ese comentario. Entonces ya entregamos 3 premios, 2 que dimos a las personas que tuvieron los comentarios con más likes, que de hecho iba a ser uno solo, pero incluimos otra persona, y Julián, que fue el que comentó en más velocidad. Faltan 6 premios de 100 dólares, que ahora mismo ya pueden ir a ver en mi Instagram, marcostv.oficial, donde hicimos ese en vivo y esa elección aleatoria de todas esas 6 personas. Si quieres saber, lo único que tienes que hacer es ir al Instagram, marcostv.oficial, y ahí vas a poder ver el último video donde se grabó en vivo ese momento en que elegimos a esos 6 participantes. Muchísimas gracias a todos por participar. Muy alegre de poder ayudar a la comunidad en ese sentido, a los 9 ganadores que tuvimos. Dios los bendiga a todos y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!